En este video te vamos a mostrar como migrar un proyecto realizado en Cymatic Manager a la plataforma TIA Portal versión 15. Como habíamos visto en nuestro video anterior, habíamos configurado PLC de la gama 300, PLC de Windows Logix Controller con IP100, 101, 102 e IP4. Podemos corroborar, que podemos cargar los controladores a través de Ethernet IP. Procedemos a abrir nuestro proyecto de TIA Portal versión 15. Nos está pidiendo que seleccionemos el proyecto de Cymatic Manager. Buscamos nuestro proyecto. Si quisiéramos obtener el hardware configuration, tenemos que habilitar checkbox, el nombre del proyecto, autor. Seleccionamos migrar. Ok, migración completa con algunos warnings. Esto es normal. Muy bien, y aquí podemos visualizar cómo migró los proyectos provenientes de Cymatic Manager, el 315-2DP, los 2-317 y el Cymatic PC Station. Hacemos una comparación. Podemos apreciar cómo los nombres cambian. Por parte del usuario necesita cambiar esos nombres si es necesario. Abrimos Device Network y podemos ver una representación gráfica de la red que se realizó en la migración. Los controladores 317, con sus dispositivos remotos en Profibus, el PLC 315 y el Cymatic PC Station. Como podemos apreciar, es una representación muy gráfica para los controladores. Con esto descargamos al controlador. Seleccionamos la red Ethernet. Start Search. Vamos a cargar al PLC 315. Recordemos que este tenía IP100. Lo ad. Queremos iniciar el módulo. Que sí. Nos vamos online. Y podemos visualizar de manera gráfica, que nos indica que todo el controlador y su configuración está totalmente correcta. En los siguientes controladores tenemos que corroborar que los nombres sean únicos. Podemos visualizar aquí las IPs. Las IPs son diferentes. No hay ningún problema. Tenemos CP343-1 Advanced, el Profined Name. Tenemos el otro controlador, 317. Y si podemos apreciar, tenemos el mismo nombre en ambos controladores. Por lo tanto, vamos ahorita a definir. En el 317, CP Advanced, con terminación 101. Compilamos el controlador. Descargamos. Nos permite cargar sin ningún problema. Si no hubiéramos cambiado el nombre, no nos iba a dejar cargar. Compilamos el otro controlador. Descargamos. Nos deja cargar sin ningún problema. Vamos a Online en ambos controladores. Perfecto. Y tenemos una representación gráfica de los controladores que habíamos realizado en C-Matic Manager. Cargamos el PC Station. Vamos en Línea. Me voy a Offline en todos los controladores. Voy a modificar sus nombres para IP100, 101, 102. Me voy en Línea. Tenemos una representación gráfica del controlador 315, del 317. Con IP101 e IP102. Y la C-Matic PC Station. Podemos monitorizar en línea nuestra red Profibus y nuestra red Profinet. Si visualizamos, nos indica que está todo en orden. Seleccionamos el Interface Module, el ET200. Y nos indica que todo está en orden. Los números de parte y no hay ningún error. Si seleccionamos el otro Interface Module, pasa lo mismo. Las señales análogas. Su módulo de comunicación. Nos indica que todo está en orden. Seleccionamos Go Offline. Con fines demostrativos, voy a eliminar el PLC 101. El objetivo de eliminarlo es explicarte cómo agregar un PLC de la gama 300 en Tiaportal. Seleccionamos Agregar Nuevo Dispositivo. Aquí podemos ver nuestra interfaz de trabajo. Tenemos controladores, HMI, PC System, Drives. En este caso tenemos un controlador. Tenemos diferentes gamas. Tiaportal trabaja ya con PLCs de la gama 1200, 1500, 300, 400, CT200 y Motion. En este caso vamos a seleccionar CIMATIC S7300. Seleccionamos un CPU. El CPU que estamos buscando es un 317.2DP, el 2AJ10, versión 2.6. Nos despliega una descripción del controlador. En nuestro árbol de trabajo se agrega PLC1. Vamos a copiar el nombre del anterior para mantener el mismo estándar de nombre. Tenemos que insertar nuestro módulo de comunicación. En nuestro hardware catalog podemos filtrarlo por el número de parte. Muy bien, es un módulo de comunicación, Advanced, el 1GX21, versión 1.0. Aquí podemos visualizar la versión, en este caso la versión 1.1. Tenemos que ingresar nuestra tarjeta de entradas y salidas. Filtro con el número de parte, una tarjeta de entradas, de 16 entradas. Filtramos la tarjeta de salidas, de 32 salidas. Y aquí tenemos una representación gráfica de cómo agregamos en TIA Portal nuestros elementos de un PLC317 que ya habíamos agregado en Simatic Manager. Tenemos que configurar nuestro CP Advanced. Damos doble clic en el módulo. Tenemos que vincularlo a una subnet. El proyecto ya tiene una subnet asignada que se llama Ethernet, proveniente de la migración. Seleccionamos Ethernet. Tiene que tener la IP 101. Tenemos que poner su profinet name, en este caso es el 101. Muy bien, ya tenemos configurado un 317, su controlador, su módulo de comunicación, con su subnet definida, con su IP dada de alta, que en este caso es la 101, y con su nombre de dispositivo. Al igual su tarjeta de entradas y su tarjeta de salidas. Compilamos el controlador. Nos vamos a Device and Network. Y tenemos que dar de alta nuestro módulo ET200. Aquí podemos visualizar de manera gráfica nuestro ET200 que tenemos que configurar. Vamos a agregar nuestro dispositivo de entradas y salidas remotas a través de un ET200. Nos vamos a nuestra Device and Network, Hacker Catalog, IO Distribuida. Podemos filtrar por el número de parte. Es un ET200S. Lo agregamos y nos dice que no está asignado. Nos pone un nombre del dispositivo. Podemos asignar a nuestro PLC 317 con terminación 101. Soporto Profibus. Muy bien, se genera el enlace Profibus. Vamos a doble clic a nuestro dispositivo. Y se nos genera una representación gráfica del módulo de comunicación. Y tendríamos que agregar los números de parte. Empezamos por un PowerModule. 138-4-CAC-01-0-A-A-0. Una tarjeta de entradas. Digital Input. 8-DI-4-B-F-00-0-A-A-0. Digital Output. 132-4-B-F-00-0-A-A-0. Muy bien. Damos doble clic a nuestro módulo de comunicación. Nos vamos a la área de Profibus. Seleccionamos la subnet. Físicamente nuestro hardware tiene unos DeepSwiss donde está seleccionado el 1 y el 2. La sumatoria de nuestra 3. Es la razón por la que tenemos que seleccionar dirección 3. Guardamos y compilamos. Cargamos a la IP101. Phoenix Online. Y aquí podemos visualizar de una manera gráfica como ya estamos en línea con el controlador y con su IOR remote. En el PLC 101, una manera de cómo corroborar el monitoreo de salidas, visualizando la dirección que se nos definió. Tenemos 8 entradas y 8 salidas. La plataforma define el byte 0 para su manipulación, tanto en entradas como en salidas. Tenemos un área de Watch and Force Table. Agregamos una nueva tabla. Podemos ingresar la dirección A0.0. Seleccionamos, arrastramos 8 elementos. De la A.0 a la A.7 es un par. Seleccionamos gafas. Modifico 1. Modifico 1. Modifico 1. Modifico 1. Aquí podemos visualizar cómo estamos activando nuestras salidas a través del controlador 317. Voy a activar todas. Aquí visualizamos que todas nuestras salidas están activadas. Muy bien. A través de una red profil. Nos vamos en línea con el otro controlador. Y nuevamente ya tenemos todos los controladores de la gama 300 configurados. En la interfaz de TIA Portal, en nuestro ángulo de trabajo, contamos con un área donde dice Online Access. Desplegamos. Se nos despliega una serie de drives en la cual la plataforma puede escanear los equipos. En este caso nos interesa seleccionarlo a través de una red Ethernet. Vamos a seleccionar Update. Y nos despliega todos los controladores o dispositivos que está viendo a través de la plataforma vía Ethernet. Nos aparece su IP, su Device Name. Vamos a agregar tres controladores nuevos a esta plataforma. Empezamos por el PLC38, Online Diagnostic. Aquí nos da una representación general de su número de partes, modelos, versiones, si el PLC está en Stop o está en Model Room. Lo que me interesa y mostrarte aquí es su nombre, su número de partes. Vamos a agregar un nuevo dispositivo. Es un PLC1500, CPU 1511, versión 2.52. Configuramos su red Ethernet en la misma subnet Ethernet. La IP de este controlador es IP38. El PLC38 se la podemos cambiar. Subnet, IP y Device Name. Podemos cambiar también el nombre del controlador. Compilamos, descargamos a nuestro controlador. Buscamos, seleccionamos al PLC38 con IP38. Load, Finish, Go Online. Podemos dar aquí Update, Dispositivos Accesibles. El equipo anteriormente contaba con un nombre de dispositivo PLC38. Y nosotros lo cambiamos al CPU 1511-1-PN38 con su IP38. Vamos a agregar los últimos dos controladores. Online and Diagnostic. Muy bien, aquí podemos visualizar que son PLCs de la gama 1200. Con firmware 4. También podemos apreciar que estos controladores fueron configurados anteriormente con la plataforma versión 3. Procedemos a agregar el dispositivo. Es un 1200 1215C DCDCDC 1AG40 versión 4.0. Este controlador tiene terminación IP103. Seleccionamos la misma subnet, IP103. Generamos un nombre de dispositivo, IP103. Cambiamos nuestro nombre de nuestro controlador, PLC103. Descargamos. Vamos a reinicializar este módulo, Finish. Nos vamos online con nuestro PLC1215C. Muy bien, estamos en línea con nuestro controlador 1200. Por último vamos a agregar nuestro PLC104. Monitorizamos su Online and Diagnostic. Recuerda que estamos en Online Access a través de Ethernet. Nos damos cuenta que es un mismo modelo del anterior, en 1200. Agregar nuevos dispositivos. Seleccionamos un CPU 1200 1215C DCDCDC. AG40 versión 4.0. Seleccionamos la subnet, la terminación es un 104, su IP. Generamos un device name, 104. Cambiamos el nombre. Compilamos. Cargamos a nuestro controlador con terminación 104. Reinicializamos el controlador. Go online. Y ya tenemos configurado dos controladores de la gama 1200. Nos vamos a activar esa network y podemos visualizar los controladores que acabamos de agregar de una manera gráfica. Tenemos un dispositivo que es un IM50, es un interface módulo, el PROFINET. Podemos ver aquí su número de parte. Vamos a agregar ese IO remoto, IO distribuida, unete 200, interface módulo, por PROFINET. Filtramos nuestro dispositivo, agregamos a nuestra red. Vamos a definírselo al CPU 1200, terminación 104. Tenemos que irnos offline para poderlo asignar. 104, su interfaz PROFINET. Seleccionamos. Doble clic. Tenemos que dar de alta nuestros números de parte. Visualizamos que aquí tenemos nuestro módulo PROFINET. Nos marca una falla porque no está configurado correctamente el controlador. Vemos los números de parte. El tipo de elemento es un Power Module, una Digital Input, una Digital Output, con sus números de parte a seleccionar. Procedemos a agregarlos. Seleccionamos un Power Module. 4CA01, 0AA0, Digital Input, 4BF00 y Digital Output. 4BF00. Seleccionamos el módulo de comunicación para configurar su IP. Es muy importante definir su IP en la subnet IP50. No voy a definirle ningún nombre al momento para que vean lo que realiza el controlador al momento de descargarlo. Lo vamos a configurar a través del PLC 104. Seleccionamos Download. Iniciar módulo. Aquí podemos visualizar si nos vamos en línea con el controlador, pues más con un error. Si el módulo de entradas y salidas de manera remoto, desde el módulo de comunicación nos está marcando un error. Que no existe comunicación desde el ET2C. Esto debido a que no definimos el nombre correctamente. La razón por la que yo quise dejarlo sin asignar para que nos demos cuenta que cuando estemos en campo, no solamente es definir una IP, sino también su device. En este caso, el sistema tiene ya definido el IM50. Si nosotros pusiéramos IM50, el sistema respondería. De lo contrario, tenemos que asignarle un profinopname. Eso se hace mediante el dispositivo de comunicación, botón derecho, asignación de device name, update list. Y nos muestra que el dispositivo que acabamos de configurar no tiene un device name similar a aquella. Entonces vamos a definir aquí nosotros un nombre y o device. Si le asigno el nombre, Close. Aquí podemos visualizar que ya no nos marca ningún error. El módulo de comunicación ya respondió debido a su nombre. La IP estaba correcta. Lo que hacía falta era configurar su device name. Damos aquí un update de dispositivos. Aquí es correcto. Fue el device name que designamos. Si queremos cambiarle a un device name más apropiado, tenemos que hacer de manera offline. GenerarProfinetDeviceName con terminación 50. Guardamos y compilamos. Descargamos nuevamente a través del PLC 104. Nos vamos en línea. Nos marca que hay un error efectivamente de IORremoto. AsignarDeviceName. Este fue el nombre que acabamos de definir. Hacemos un update list. Anteriormente habíamos definido el IORDevice1. Vamos a definirle el nombre. Asignación de nombre. Y nuevamente el dispositivo quedó funcional. Hago un update de dispositivos en la red. Aquí visualizamos que ya se cambió nuestro nombre por el IM151-3PN50. Que fue el nuevo nombre que designamos al ET200. Una vez que estamos en línea con nuestro PLC 104, nos podemos ir a Watch and Force Tables. Crear una nueva tabla de variables. Visualizamos nuestro IORremoto. Queremos habilitar nuestras salidas. Tenemos la dirección que nos definió en la plataforma. By2. Por lo tanto, aquí en nuestra Watch Table podemos poner Remote IOR a 2.0. Habilito el 0, el 2, el 4, el 7. Si visualizamos nuestro dispositivo vía Profinet que estamos configurándolo o estamos activándolo a través de la red Profinet del PLC 104. Aquí vemos que están activadas nuestras señales. Voy a activar todas. Y podemos visualizar que están activadas todas nuestras salidas. Voy a desactivar la mitad. Y podemos visualizar que solamente está activada nuestra mitad. Desactivar todas. Todo esto está desactivado. Realizamos un update de dispositivos. Acá vamos a agregar una panel vivo a nuestro sistema. Vamos a tener que agregarla. AcneDevice. Una HMI. Comfort Panel. 15 pulgadas. 0x0. Versión 15. Voy a darle Finish. Voy a Device Configuration. Selecciono su configuración de Ethernet. Subnet. Ethernet. IP 110. Generamos nuestro nombre de Profinet. HMI 110. Cambio el nombre del equipo. HMI 110. Compilo. Cargamos hacia nuestra Panel View. Cargamos. Overwrite All. Muy bien. Ya tenemos configurado PLCs 315. Los dos 317. Esimatic Pest Station. Provenientes de la migración. Posteriormente agregamos PLCs 1200 y 1500 de la nueva gama de controladores de Tia Portal. Si nos vamos a Device Manager podemos visualizar nuestra arquitectura. Selecciono Go Online. Me conecto a todos los dispositivos. Aquí podemos visualizar cómo estamos en línea con todos los controladores y nuestra HMI. Esto sería todo por este video. Te invitamos a que te registres a nuestro canal. Y nos des seguimiento para nuestros próximos videos que vamos a estar hablando sobre temas de C-Motion y C-Namics. Igual nos puedes seguir por nuestras redes sociales. C-Motion y C-Namics.